¡Viene Ian con su entrega! Día de definiciones. Hoy un cocinero tiene que abandonar la competencia. ¡Vamos, Dana! No llegó, no llegó. No llegó. ¿No? No llegó. No lo vi el tiempo. No llegó, no llegó ni el tiempo. Ni estos dos platos llevaron, dan el tiempo. Ah, bueno. Me da tanta bronca. No, no, me... Decime una cosa. ¿Tiene que ver con que intentaste cambiar esto del pescado sin la piel para hacer con la tempura de nuevo? ¿O dejaste el que tenías? No, no, hice nuevos. ¿Te retrasó hacer los nuevos? Sí, bueno, pero era para mejorar el plato, así que bueno. ¿Y perdiste el reloj? No, no, no importa. Ya está. ¿Qué pasa? Qué bronca, sí. Bueno, tenemos esta entrega realizada. Están los platos en la zona de degustación. Dana no llegó a tiempo. Vamos a ver si el jurado elige probar, aunque sea algo de los platos que llegaron. Nos vamos a un corte. Y a la vuelta.